Octopath Traveler Muy buenas señores de youtube y bienvenido a un nuevo video de Octopath Traveler. Continuamos la aventura después de completar la misión de Tresa pues ponemos rumbo hacia el norte para conocer a Cirrus aquí en Atlas Thumb las llanuras y después pues continuamos con Ophilia en Tierras Nevadas en Sacrolumnia estos dos últimos personajes son los que nos faltan para completar todo el plantel de de héroes de Octopath Traveler y después pues seguiremos a completar el resto de las misiones el segundo capítulo de cada uno de ellos así que ponemos rumbo al norte con el equipo ahora mismo que llevo Hany, Cerion Elfin y Tresa con todo lo que ha permanecido en el equipo Tresa hasta llegar a la nueva ubicación cuesta septentrional de aguas calmas un cofre no se si podremos ah si es por aquí por el camino trasero o no que no hay nada se vea se vea en otro tramo primer combate a ver que enemigos encontramos como los habituales hasta el momento los pájaros pájaros el pez vela y la concha armitaña atacamos con Alphir Bueno, esto sé que son débiles, pero aunque a pesar que no le causamos ruptura, se quedan tocados. Un eliminado. Eso no debería durar muchísimo más ya. Un poco de daño. Ahora vamos a atacar con el arco al Pez Vela. Y ahora le he causado una ruptura con Hanis. Y al fin pues a rematar la faena. Punto de impulso para cada uno de ellos. Y en este turno no creo que pase ninguno de los dos. ¡Para eso! ¡No! ¡Para eso! ¡Vamos a hacer esto rápido! Es un punto de abrir para ellos. Una espada con la estrella en la mozadilla. Uno menos. Volvemos a atacar. No sé si será la ruptura a otro. Hoy solo atacar a uno. Trece de daño a Hannith. Y ahora sí. Aplotar. ¡Vamos a hacer mi arroba! ¡Vamos a atacar! 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 Muy bien. No ha hecho falta utilizar el impulso de 3A. El último. ¡Ey! Recuerdo que... Daño el enemigan. Vamos a atacar. Año el enemigo. Si vas a atacar. De modo que conecte el enemigo. ¡Si vooo commissioner долларов! ¡Si vi! Voy a utilizar la FURIA DE FLECHAS, que lo sumo un poco. Pues si, pues, lo he dejado medio tocados. Bien. A ver, es de mercader. FURIA DE MARCIAL. Vamos a probar. Están tocados los tres. Y falta la remada. Soy de bestias, invocar bestias, linde. A los tres. No se ven de nivel. Estamos ahí un poco estancados. Y un cofre... ...cuboloso. Y frutos fortificantes. ¿Estás listo o no? ¡Aquí he venido! ¡Aquí va nada! No hay nada. No, 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 no. ¡Sí, sí! Vamos a utilizar otra vez la habilidad de mercaderia de Teresa, porque Teresa será más fácil de subir de nivel pronto, por lo tanto los puntos de habilidad la aumentaron pronto. Soy de bestia, invocado de bestia, vamos a utilizar a alguien de otra vez. La llevamos por delante. Es que hasta el momento usaba poco lo de las bestias de Hanith, pero nada, realmente se nota. En combates con enemigos así finales, pues, debería usarla más. Arco no es ninguno débil a ello, pero este lleva el flechazo. Está en ruptura total, pero tampoco nos afecta. Está aguantando, eh, enemigo. Turno de ellos. Retrocutar. Ciento y rito de daño a Teresa. Vamos a por este. Eso es, a arrematar ya. Ahora sí, sí. Vamos a arrematar. Normalmente poner el fuerte delante. Y los débiles atrás, para que, como siempre, atacas al que está más cerca tuyo. Ya en nuevos orientales de Atlastam. Bueno, pues en teoría hemos cruzado ya. Hemos cruzado el estrecho ese. Y nos hemos enterado mucho. Y aquí, a la izquierda, estamos en Atlastam. Muy cerca también está la... El reino de Ofilia. Que a la izquierda está. Uy. Cuatro sapos. Tres tipos de enemigos. Rameyen unas tres. En uno, el dos. O sea, hay tres tipos de enemigos. Regalemos al Primero. Vale, es débil a la hacha. Vale, es de caso lejos. Fruye flechas. va, es cae china, ahora se ha pegado ahi venga, voy a hacer el mercado, vamos a hacer esto, fuera que marciar bueno, se prende la guanta, reunir fuerzas, voy a ir a su turno en hacer un estado es el último que voy a hacer ya, porque ahora voy a rematar la faena de la ruptura ya esta subenivela al fin, nivel 16 este cofre cipro vigorizante vamos a grabar en la entrada de la aldea que veréis los 7 ya llevamos 10 horas 48 un enemigo antes otra vez Harith tiene el nuevo punto de habilidad la furia de flechas no puede utilizarla atacar a los señores aleatorios entre 5 y 8 veces con un arco o lluvia de flechas mas o menos es lo mismo a ver, la espada es que no se si alguno de estos vamos a recibir la ruptura voy limpiando un poco el escenario asumos 4 contra 4 y ahora esta, esta va a ser en mayoría he hecho vida de bestia sobre bestia, sin mocar bestia, linde 149 solo, no se ve muy bien ruptura contra esa este esta en rojo o siempre este vale, al fin, se va a encargar de este que esta aqui delante y ella va a rematar, pero se va a rematar de abajo vale, nos queda ese área solo damos ruptura con al fin y cerion pues acaba de dar no, me queda mucho mas vale, completado se ve nivel 3 a nivel 12 vamos a Atlastam aqui tenemos que conocer a Cirrus vamos otra vez a pesar de que solo ha pasado un combate pero bueno vamos a buscar a Cirrus que no tiene que estar muy lejos de aqui dejamos el equipo te quedas 1.100 solo tengo poca cosa por dar palacio a dar las dan ahí esta oh, muy mola si, creo que ese es el quien robó el cerebro creo que debería tener una pequeña charla con él y asegurarme de que nos entendemos mutuamente se llama Cirrus y es un erudito esto es Atlastam en las fértiles llanuras es el hogar de la academia real donde los eruditos estudian día y noche para aportar la luz del conocimiento a la familia real y a todo el reino se basa los días en los salones de la gran biblioteca devorando los volúmenes hasta la saciedad en esa biblioteca donde descubre que se produjo un horrible robo tiene la certeza de que el culpador ha sido uno de sus compañeros eruditos Cirrus parte de enfrentarse a ese hombre en solitario y en su zombi estudio subterráneo necesitará aliados sabios para recorrer el camino que ha elegido ¿lleva el de Cirrus? si vale, tenemos que hacer el cambio como lo hemos hecho otras veces aquí tenemos a Primrose con 10 a Aubrey con 10 y a Cirrus pues lo vamos a meter donde 3A yo soy Totresa pero el equipo oficial Hany, Izerion y Alfin así que de momento escucha la historia desde el principio si y 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 Ahora, ahora, no necesitas que estén confiados. No hay maldición de no saber una respuesta, solo que tienes el deseo de aprender. La respuesta está en tu texto. Ven a ahora, mira. Sí, profesor. Vamos a ver. I believe it was Hornburg. That is correct. Hornburg was ruled over by a royal family, said to be descended from priests of an ancient and long-forgotten religion. On the other hand, our fair Atlas Dam was founded by one of the original clans that inhabited the Flatlands. Who can tell me how many clans lived in the Flatlands at the time? The histories have it that eight clans did live in the Flatlands in those days. Correct, you are, your highness. It was a time of great strife here in the Flatlands, as the eight clans waged a long and bitter war. Change would come when the armies of Grandport invaded these lands some two centuries ago. At the time, the rulers of Grandport sought to exert their influence over territories inland. Ironically, this compelled the warring tribes to put aside their differences and unite against their common foe. Oh, but look at the time. We'll pick up where we left off next time. Don't forget to read chapters three and four before our next lecture. And be prepared to answer questions on any of the material within. Yes, professor. Professor. Thank you for another most stimulating lecture, Professor Albright. Hello? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Indeed. Gracias. 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 Indeed. I see. Leave it to me. Take care. time to do some research. Time to do some research. Gracias. A ver. Veamos. Por supuesto que tengo la llave del archivo y no. no he estado durmiendo. tan solo he estado descansando en la vista y aunque estuviese durmiendo y que más da. quién será tan idiota como para lograr un libro que no tiene valor ni alguno. Dentro del archivo hay dos personas que te voy a preguntar, este es Russell, tiene 30 años, la idea del archivo no, no la tengo, pero no me sorprende que alguien haya robado un libro teniendo en cuenta lo que vale, yo tengo mis dedos de juego sin ir más lejos, así que entiendo bien que se sienta la tentación. Y ahora vamos a preguntar a Mercedes, así es la verdad, tiene 21 años, soy el director Yvonne y el guardia apostado fuera de vida en la llave del archivo de la biblioteca. Así que yo creo que es el director, ese que me lo marcan, vamos a preguntar directamente al director, un poco sospechoso, ¿no? Se ve ahí, tío, tú has robado la llave, tú has robado el libro. Deja de entrar tal cual, aquí está. Y escrutazo. Sabes perfectamente que tengo una llave del archivo especial y que nunca sería tan idiota como para permitir que cayese en malas manos. En cualquier caso, hace ya y bastante tiempo que no tengo necesidad alguna de usar esos libros. A ver qué pasa. Esta es toda la información de Mercedes para resolver el caso. ¿Quién tiene copias de las llaves de los archivos? ¿El director y el guardia o Rassel y la bibliotecaria? Director y el guardia. Claro, ahora todo tiene sentido. Solo el director y el guardia tienen copias de las llaves de los archivos. La llave de quien se ha usado para entrar a los archivos. La llave de quien se ha usado para entrar a los archivos. El guardia. El director guarda la suya y su oficina. Es más la entrada de los archivos dentro del día. En cambio, el guardia lleva una temporada actuando de manera sospechosa. Incluso se realiza en el trabajo. Si no obtuviese esta información, le seremos sencillos de quitar la llave al guardia. Pero espera. ¿Y si el guardia no fuese nuestro hombre? No. No, no tiene ningún motivo. Tiene que ser alguien que conozca el auténtico valor de los libros que hay ahí dentro. Teresa. En otras palabras, el culpable es un eludito sin duda. Me dice, el Rassel. Y lo más seguro es que sea un eludito con importantes deudas en apuestas. En otras palabras, el culpable es... Rassel. Sí, diría que la lógica es infalible. Encontrar a Rassel y hacerle confesar sus crímenes. Dicen que la guindilla se dedica a sus investigaciones de forma clandestina. Ah, muy bien ahí escondido, ¿no? Y por ahí ya os sube el deber de investigar el eludito sospechoso. ¿Quieres acompañarme? Parece que tú también tienes una curiosidad desbordante. Por supuesto, los misterios existen para ser resueltos. Es de vital importancia recordarlo. Ah, ya estoy aquí otra vez. Ya estoy otra vez. No te sientas en el origen de ayudarme, de verdad. Aunque me gustaría que lo hicieses. Pasemos a los negocios. Sin duda encontraréis a Rassel abajo en su laboratorio. Circus unido grupo. Bueno, ya sabéis, vamos a grabar la partida para... Repitar otra vez el tostón de la historia. Y bueno, en el próximo capítulo, pues, compramos la aventura de... Dr. Matt Troubler de esta misión de... Primera misión de Cirrus. Vamos a recuperar ese libro del eludito Rassel que la ha robado. Espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!